Pero te voy a llevar a un lugar, me dice Maxi, al Amsterdam de Río Cuarto. Y yo le dije, ¿cómo? El Amsterdam de Río Cuarto. ¿Cómo? Me dice, sí, ¿viste Marley? ¿Viste Marley cuando iban por el mundo a Amsterdam y mostraban a las chicas en las vidrieras? Bueno, acá es lo mismo. Hola amigos, mi nombre es Maura Albarracín y hace un frío de la puta madre. Hace unos días estuve por Río Cuarto con el motivo de que Almirante Brom, mi club, fue a jugar un partido ahí contra estudiantes de Río Cuarto, que lamentablemente fue un asqueroso 0 a 0. La cuestión es que en ese viaje me crucé un montón de seguidores riocuartenses, suscriptores del canal, para ser una ciudad tan alejada de donde soy. Y en cierto punto chica, me sorprendió la cantidad de personas que me saludaron y a su vez me sorprendí por lo hermosa que es la ciudad de Río Cuarto. La cantidad de edificios que hay, lo prolija, lo limpia, lo tranquila, cómo crece para arriba la infraestructura. Me pareció de verdad una ciudad bellísima. Había un shopping súper lujoso, torres vidriadas por todos lados, como que lo inmobiliario estaba yendo para arriba, la verdad. Me pareció un lugar para vivir muy bien. Pero no quiero irme del tema y quiero contarles la historia de este video. Dentro de uno de esos seguidores del canal me crucé, Aman, si no es un hombre real, pero quiero cuidar su identidad para que no le rompan los huevos. Él me dijo que era tachero y que no tenía problema hacerme un turno chorreante. O sea, yo ese día fui un solo día, fui menos de 24 horas estuve en Río Cuarto. Fui a ver el partido y bueno, estaba el pedo. Dije, bueno, sí, cómo no me iba a querer hacer un turno chorreante. Me dijo, acá no hay mucho barrio bajo, es una ciudad linda, tranquila. La delincuencia comparada con Buenos Aires es mínima. Pero te voy a llevar a un lugar, me dice Maxi, al Amsterdam de Río Cuarto. Y yo le dije, ¿cómo? El Amsterdam de Río Cuarto. ¿Cómo? Me dijo, sí, viste Marley, viste Marley cuando iban por el mundo a Amsterdam y mostraban a las chicas en las vidrieras. Bueno, acá es lo mismo. Nah, no puede ser, dije yo. Esto no puede ser real, sino ya algún medio, alguna vez lo hubiera hecho. No puede ser real, no puede ser cierto. La verdad, no voy a mentir. Yo no podía creer que eso existiera. Así que de primera le dije, vamos, llévame, quiero ver ese lugar, quiero ver que sea cierto. No con la idea de consumir, sino con la idea de no puede existir eso. O sea, no es que no puede existir, es que no puedo creer que exista eso y no se sepa. O sea, es algo, una historia increíble. ¿Cómo va a existir un Amsterdam en Río Cuarto? Sin idea de grabar un video, nos vamos para este lugar que no voy a decir dónde queda porque no quiero que Maxi ni las personas que están trabajando ahí tengan algún problema o generaran algún tipo de historia. Yo solamente digo que está en Río Cuarto, Río Cuarto es una señora chica, todo el mundo conoce ese lugar porque después cuando pregunté, contando que no podía creer que existía eso, todos conocían ese lugar. Ahora viene la parte en donde tengo que hacer algunas aclaraciones. Yo no avalo, ni doy un juicio de valor, ni tengo idea de quién maneja eso, no tengo idea de nada de ese lugar. La verdad que lo único que quiero es documentar algo, una historia que me pareció increíble. Voy a contar lo que vi mientras muestro algunas imágenes porque como dije, no fui con la idea de grabar un video, sino simplemente saqué el celular y me puse a grabar porque dije, tengo que mostrar esto en algún lado. Así que así fue, vamos a ir intercalando entre lo que íbamos grabando y charlando y a su vez con lo que viví. Como dije al principio, las caras de las mujeres que están trabajando en el lugar van a estar blurreadas para cuidar su identidad y no molestar a nadie. Tampoco voy a dar la ubicación porque tampoco quiero hacer una publicidad de esto. A mí cuando me dijeron para ir a este lugar, me habían mencionado que era un lugar muy, pero muy humilde. Pero al llegar me sorprendí porque vi en realidad un barrio más de clase media, un barrio muy prolijo, muy lindo, muy limpio sobre todo, que cualquiera podría caminar. Para que se den una idea, los de Buenos Aires muy parecidos a Virreyes, Villa del Suriaga, Bursaco, lo que son del sur. También algo que llamó mucho la atención a mí y a mis compañeros fue la naturalidad con la que los vecinos convivían con las chicas que estaban trabajando. Por ejemplo, la gente estaba tomando mate, los nenes, los guachines estaban jugando a la pelota y entre esas cosas las chicas trabajaban. Pero no lo que ustedes piensan. No estaban de forma sexy o con ropa... Estaban vestidas con ropa casual entre casas, no, no, nada del otro mundo. Y esto es muy, pero muy interesante e importante en esta historia. Si nosotros hubiéramos pasado sin saber que este lugar se ejercía la prostitución, quizás no nos damos cuenta porque las mujeres estaban paradas en las ventanas como si estuvieran entre amigas, hablando, tomando mate. Si no nos hubieran dicho que era un lugar de ese tipo, pasa desapercibido totalmente. Y por último, cuando hablamos con... Preguntamos sobre esto a la gente de Río Cuarto después de ir. Muchos nos decían como sorprendidos que no podían creer que eso no existía en Buenos Aires. Ellos creían que era algo normal, una historia que nunca había escuchado y tampoco fue contada en internet. Así que espero que les haya gustado esta experiencia rara para este canal y nos vemos en la próxima con algún nuevo video, alguna nueva aventura. Un abrazo enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!